Con la victoria, vaya sufrimiento y vaya cambio de chicas con la mitad, ¿no? Vaya sufrimiento toda la temporada. En toda mi carrera deportiva no he tenido una temporada con tanto sufrimiento que lo haya pasado tan mal y a la vez que lo haya disfrutado tanto. Lamentablemente el deporte es así y en toda moneda hay dos caras. Y hoy lamento profundamente de verdad que uno de los tres equipos que estábamos en la LID vaya a descender porque creo que es tremendamente injusto. Visto el esfuerzo que hemos hecho todos durante toda la temporada. Una temporada loca en la que lamentablemente uno tiene que bajar. Me alegro por supuesto de no haber sido nosotros. Estoy increíblemente orgulloso de mis jugadores. Esto te lo habría dicho igual, se lo he dicho a ellos antes de empezar el partido. Creo que la evolución de mi equipo ha sido espectacular. El trabajo que han hecho, el sacrificio. Sé que esto parece en palabras habituales en el deporte, pero yo he visto los sacrificios que han hecho estos chicos. Estos, que el año pasado algunos estaban en Primera Nacional, otros en División Orbe, otros eran suplentes el año pasado. Y han peleado como auténticos veteranos. Han sabido gestionar, no solo hoy, durante toda la temporada, momentos muy difíciles, muy difíciles, que hasta a mí me han superado. Me han dado lecciones de vida estos jugadores. Para mí, la experiencia más dolorosa y bonita de mi vida en el ámbito deportivo. ¿Dónde crees que ha podido estar acá en la segunda mitad para este cambio? Porque lo tenéis, muchas cosas en contra, con la descalificación de Alí, con Guadalajara has puesto mucho problema, pero aparte del mundo de la jornada hospital, ¿se ha visto fijar otro equipo? ¿O este compito más? Creo que una de las claves ha sido tener la cabeza fría y gestionar el banquillo en la primera parte, de modo que hemos podido llegar más enteros al final del partido que en otros partidos que hemos perdido últimamente, contra Valladolid o contra Torrela Vega. Creo que ahí está un poquito el secreto. Yo, es mi primera temporada como primer entrenador y también tengo que aprender, ¿no? Y eso ha sido, yo creo, que un error. Lo cometí también en la primera vuelta, me prometí a mí mismo corregirlo y volví a cometerlo. Espero no volverlo a cometer y haber aprendido ello. Si en fin me hubieran dicho esto, ¿te lo hubieras querido? No. ¿Qué se le puede decir a toda esta gente que ha venido desde Santander, cientos de personas que nos han apoyado en cada partido? Y hoy están aquí, celebrando este objetivo tan importante. Lo que yo he sentido desde que he llegado a sin fin, no he sentido ningún equipo, con mucho respeto a los equipos en los que he estado, que le tengo cariño a todo el mundo, pero esto es especial, es diferente. Son una familia y somos uno con ellos. Con todos los malos momentos que hemos tenido, una racha en la primera vuelta de no sé cuántos partidos hemos sabido es perdiendo ni una grieta en el vestuario, ni una mala cala. Nadie se ha enfadado nunca por ninguna decisión mía, o al menos no lo ha demostrado. Para mí, yo creo que este premio es para ellos justo a ese esfuerzo y ese trabajo que nos ha hecho. Gracias.